¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Está claro que estamos una semana importante en el Real Madrid y hay muchas informaciones que vamos a recopilar en este vídeo. Muchas informaciones que, por cierto, si queréis acceder a ellas, podéis también acceder a través de OneFootball, que es una aplicación que está disponible desde los teléfonos móviles, tanto Android como iOS. Nada, simplemente te la descargas, descarga totalmente gratuita para estar informado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol. No solamente están mis vídeos, también puedes entrar por OneFootball para estar entre todas las informaciones. En este vídeo, por ejemplo, vamos a analizar situaciones en el Real Madrid, como por ejemplo la posible salida a disco del equipo blanco, una información de la que también se hizo eco OneFootball en su día. Y bueno, si os queréis acceder a la aplicación, pues ya sabéis, aquí abajo en la descripción tenéis el enlace para hacerlo, totalmente gratuita, OneFootball, para estar entre a todo lo que pasa cada día, cada minuto, en la actualidad, en el mundo del fútbol. Así que ya sabéis, OneFootball es vuestra aplicación. Si lo que buscáis es información inmediata, al instante, incluso en directo, los resultados, ya sabéis, OneFootball es vuestra aplicación. Dicho lo cual, vamos ya a empezar con el vídeo, que hay mucho de lo que hablar. Ahora sí, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El Real Madrid afronta una semana complicada porque recibe primero la Real Sociedad y luego tendrá que enfrentarse nada más y nada menos que al PSG en la ida de los octavos de final de la Champions League. Semana complicada en la que además han salido muchas informaciones en estas últimas horas que creo que debemos analizar en este vídeo. Hoy salió Zidane a rueda de prensa, salió Zidane a hablar del equipo blanco después de que se produjera ese último entrenamiento, antes de ese partido, ante la Real Sociedad y con muchas dudas encima de la mesa. La principal de todas, la situación de Isco Larcón. De momento no está siendo importante con el Real Madrid debido al regreso de la BBC, tanto de Bil como de Benzema como de Cristiano Ronaldo. Parece que a Isco le ha sacado un poco del once y es la gran víctima de esta BBC. De hecho, cuando la temporada pasada fue Isco tan importante, fue porque los jugadores de la BBC no estaban todos a la disposición de Zidane. Ahora que están los tres de arriba, parece que Isco ha dejado de tener protagonismo en el Real Madrid, algo que no le ha gustado nada al jugador malagueño, lógicamente, porque la temporada pasada lo hizo francamente bien y ha vuelto a perder protagonismo en el Real Madrid. La gran pregunta que la hizo a Zidane hoy es esa. ¿Qué pasa con Isco? ¿Se va a ir del Real Madrid? Esto ha contestado el técnico. Yo quiero a Isco y quiero que se quede toda la vida aquí. Y esto no va a cambiar, porque es un futbolista que es muy bueno, que lo ha demostrado y que puede mostrar siempre. Entonces, es mentira, pero bueno, tú me preguntas y yo te contesto para que se acabe el tema de estas cosas. Zidane dice que quiere que Isco se quede toda la vida en el Real Madrid, pero claro, los periodistas le han seguido insistiendo, algo que no ha hecho nada de gracia a Zinedine Zidane. ¿Qué pasa con Isco? ¿Pero qué pasa con los demás? Somos 25. Aquí todos son importantes. Es que tú, además, tú preguntas, bueno, un día preguntas tú, un día pregunta el otro, un día Isco, un día Asensio, un día el otro. Los jugadores que juegan menos, puede ser, pero para mí lo más importante es el equipo. Y no, a lo mejor, desde aquí hasta el final, no va a jugar todos los partidos de Isco, pero yo voy a contar con él. Hay que dar esas palabras del técnico. A ver, es muy difícil que Isco a la consola del Real Madrid, porque el Real Madrid sabe que Isco es un jugador de futuro, un jugador que tiene la afición ganada, y que al final esta mala racha del equipo blanco es de los mejores jugadores que están jugando con el Real Madrid. No sé qué puede pasar con Isco, pero está claro que es muy difícil que se vaya del Real Madrid. En las últimas horas salen informaciones de que se quería marchar a otros equipos, hay muchos equipos que podrían estar interesados en él, pero vamos, a día de hoy yo lo considero muy inviable, y más después de escuchar a Zidane, que parece bastante claro que quiere que se quede Isco en el equipo. Está claro que el equipo blanco, pues lo dicho, está muy lejos del Barcelona, está a 19 puntos en Liga, a pesar de tener un partido menos y que las cosas no van bien, ya que se ha eliminado la Copa del Rey, una copa que, por cierto, el Barça, su eterno rival, sí está en la final. Ellos cayeron en cuartos de final ante el Leganés, por lo tanto, pues en cuanto a esa competición también, pues fue bastante mal la cosa. En Liga, pues la cosa está también muy complicada. El último clavo que les queda por agarrarse es la Champions League, una Champions League que lo va a tener muy complicado porque se enfrentan al PSG, uno de los equipos que más inversiones han hecho el pasado verano en el mundo del fútbol, con Neymar, con Mbappé, muy buenos futbolistas, y claro, le han preguntado a Zidane por ello. ¿Qué opinas del PSG? ¿Cómo llega el Real Madrid a ese partido? ¿Tiene ganas de jugarlo? ¿Es un mal momento? Esto ha contestado Zidane. Lo que sé es que nosotros vamos a darlo todo. Yo, tú, nadie sabe lo que va a pasar el miércoles, pero lo que sí, nosotros tenemos una gana de, bueno, de hacerlo bien, nada más. Zidane confía en sus jugadores, cree que pueden ganar al PSG, pero vamos, la cosa está muy complicada. De hecho, escuchando a Zidane esta temporada, respecto a otras temporadas en esta rueda de prensa, previas a los partidos, pues antes denotaba, pues un poquito más de confianza en su plantilla. Yo creo que poco a poco, partido tras partido, ha ido perdiendo la confianza en sus jugadores, pero bueno, quizá pues le vaya bien al Real Madrid ante el PSG. Al final el fútbol es impredecible y al Real Madrid le encanta jugar la Champions en este tipo de competiciones. Es lo último que le queda, ¿no? La última competición que sigue, pues con una vida más o menos real, ¿no? Porque la Copa del Rey está eliminado y en Liga, pues Zidane dice jornada tras jornada que aún pueden pelearla, pero cada vez está más lejos del Barcelona y va por 19 puntos. Parece casi imposible de recuperar por parte del Real Madrid. Así están las cosas en el equipo blanco. Se enfrentarán la Real Sociedad en Liga intentando, pues, seguir mejorando su dinámica un poco como previa, antes de ese partido ante el PSG. Un partido ante el PSG que, por cierto, hay que decir que no está la Carvajal, porque no le han quitado la amonestación que sufrió, jugará Nacho en su lugar. Veremos a ver qué tal lo hace el Real Madrid, pero está claro pues que ahora mismo no está pasando por un buen momento. Habrá que estar pendiente de la evolución de todos estos jugadores y sobre todo de qué tal lo hace en Champions League ante el PSG. Así que nada, antes de irme hay que preguntar a ti, ¿qué te parece lo que ha hecho Zidane sobre Isco, sobre las opciones del Real Madrid ante el PSG? Pues déjalo aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos el siguiente, ¿eh? ¡Hasta luego! Gracias.